Y el director de la unidad de investigación de la justicia especial jefe inmediato del detenido fiscal de apoyo Carlos Bermeo anunció la desvinculación del funcionario, la presidenta de la JEP y el director de la unidad sostuvieron entre ayer y hoy un cruce de cartas y la procuraduría anunció una investigación disciplinaria contra el fiscal de apoyo capturado. Un cruce de cartas empezó entre la presidenta de la JEP Patricia Linares y el fiscal de la misma jurisdicción Giovanni Álvarez. El indignante episodio que el país vio el pasado viernes en el que la fiscalía capturaba a un funcionario de la unidad de investigación que usted dirige, además de evidenciar una vez más el aberrante fenómeno de corrupción que azota al país, mancilló y afectó de manera grave nuestra institución. Álvarez le respondió igualmente mediante una carta señalando que desvinculó efectivamente al fiscal Juan Carlos Bermeo y le pidió que redoble esfuerzos para garantizar la idoneidad de toda la JEP. Ninguna persona se ha nombrado en la unidad de investigación y acusación por recomendaciones políticas, todos se han nombrado porque han cumplido con los requisitos y con las exigencias. En la primera misiva Linares pidió una revisión exhaustiva de las hojas de vida de los funcionarios de la unidad de investigación. En su respuesta el jefe de esa unidad propuso que todas las hojas de vida de los funcionarios de la JEP fueran divulgadas y fueran sometidas a exámenes rigurosos.